¡Metro Presidente, se vive! 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 Por eso les digo un poco de carabalco. Yo lo voy a poder tener... ...es el que... ...si es el que me trajo... ...tiene que te explico. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué pasa? Por eso no se me trajo. ...y por eso no se me trajo. ...y por eso no se me trajo. ...y por eso no se me trajo. Y no nos paró nadie. Estamos aquí porque quiero que le despejen. Una barraiera no tiene más de mil personas allá. ¡Nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 Son las... Bueno, ya son las 5 en punto de la tarde. Miren las filas. Las filas. Las filas de la gente. Vamos a preguntarle a la gente. Vamos a preguntarle a la gente. Escúcheme un segundo, agente. ¿A ustedes les ofrecieron ron, cemento para estar aquí? ¡Ah, señor! ¿Por qué están aquí? Con respeto a la ciudad. Con respeto, por convicción. Eso es. Yo vine porque quise. Usted vino porque quise. ¡Vamos! 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 Gracias, señor. ¡Vamos! Nos vemos siempre. Dios... Los enemigos, los enemigos y los enemigos. Por ejemplo, los enemigos y la información social. Que quisieron santificar el evento del Portal-Centúbrica. Se aprueben a decir. Incluso el candidato del Coscorón, de Campaja de la Paz, en Barranquilla. no se iba a llevar la plaza para recablar a Gustavo Petro y hoy esta plaza se ha llegado al máximo que Gustavo Petro al máximo que Gustavo Petro porque es necesario esto mismo pero en la concentración del señor Vargas Lleras les están dando mercado eso es lo que nos muestran las fotos me abordó un funcionario público de Barranquilla esta mañana a decirme, nos amenazaron si no salíamos a la manifestación eso me dijeron al progresismo, a la Colombia humana se mueve con afecto, con convicción con la memoria, con la historia de lo que ha sido este país por eso estamos acá, estamos entrando aquí al primer filtro de seguridad gracias a la policía nacional vamos a instruir la bancada del congreso que va a apoyar los programas de la Colombia humana porque sería una maldad por el presidente Petro permitir lo que sucedió en la Colombia humana Petro presentaba un proyecto a favor de la juventud a favor de las padres a favor de los vendedores ambulantes y el consejo de Bogotá lo confiaba con los mismos partidos bueno estamos gritando Esa es una falta de respeto Se vive, se siente, Petro Presidente Se vive, se siente, Petro Presidente Se vive, se siente, Petro Presidente ¡Que viva la Colombia Humana! ¡Que viva, que viva, Petro Presidente! Y va a ganar, y va a ganar, Gustavo Petro Va a ganar, y va a ganar, y va a ganar, Gustavo Petro Ya dámele円 a нее crurar, Gustavo Petro ¡VICIOaba! ¡Papi la foto! ¡Que ya te gusta! ¡Es que estamos educando! ¡Tamos nursing! ¡Erena, perra! ¡Pscarte! ¡¿Dónde está, dónde está? ¡Ya mami sí! ¡Me ribos, consejales de beboldad que tiene Gustavo Petro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Estamos peligrosos! ¡Estamos educando! ¡Parecidas y los vendedores ambulantes! ¡Que van a perseguir a las familias comunitarias! ¡Viva! ¡Estamos peligrosos! ¡Estamos educando! ¡Estamos peligrosos! ¡Estamos educando! ¡Estamos peligrosos! ¡Estamos educando! y que no se percita a los pobres. Quiero agradecerles a todos los parantilleros que vinieron y quiero finalmente invitarlos que se escuchen el Paseo Olívar, que se escuchen Bogotá, que se escuchen los hermanos de Colombia un grito de victoria. Y es que el 11 de marzo vamos a dar una lección a lo que Jaitán decía, al país político, el país nacional va a meter 4 millones de votos en la consulta porque se la lucho que el próximo presidente en primera vuelta será Gustavo Petro Urreo. Muchas gracias, muchas gracias hermanos. Bueno, sigue Tito. Eso. Le damos una noticia. Le damos una noticia. Le damos una noticia. Le damos una noticia. Bueno, ahí está. Enrique Chema me ha comentado que ya llegó Oscar V. Apaga, Oscar V, la gente de la charpeta. Chico, dime. Hay un programa y un proyecto de la Páscara con Petro. Vamos a ver dónde están. La careta. La careta con Petro que se vea. Levanten, levanten, levanten. ¡Marcel por 2016. ¡Marcel por 2019! Un paneo, un paneo, chino. Un paneo, un paneo. Un paneo, un paneo. Un paneo, un paneo amoroso. Con las caretas de Petro. ¡Allá que se sientan a ver las caretas de Petro! ¡Qué hermoso! ¡Colombia Humana! ¡Vale, vale! ¡Alce, alce la careta! ¡Alce la careta de Petro! ¡Alce, alce! ¡Alce, alce! ¡Alce, alce! ¡Alce, alce! ¡Los amigos docentes de Colombia! ¡Vaya, al mundo de lo Atlántico! ¡Docentes! ¡Y de derecho! ¡Muy bien, muy malo! ¡Muy bien, tío! ¡Listo, llueve! ¡A Petro! ¡A la columna humana! ¡A la columna humana! ¡A la columna necesitamos, Tito Mería! ¡Vale, señoras y señores! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca, Tito! ¡Ahora o nunca! ¡Aquí está, Tito Treiro! ¡Tito, Tito, Tito, Tito! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Vale, alba, a Tito! ¡Aquí! ¡Súlele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Es la hora del cambio! ¡Tómala! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Se le va a tocar, se le va a doblar Dice que el Señor quiere salir Solo quiere que la cadena es perfecta Se le va a tocar, se le va a doblar Se le va a tocar, se le va a doblar Se le va a tocar, se le va a doblar Pero eso fin me enseñará A tu caseta lo verás Porque me la inventaré A tu caseta lo verás A tu caseta lo verás A tu caseta lo verás Vamos tú Pues bien, bien, bien Un pero todo Excelente Tomé una foto, venga Tomé una foto, quedi Tomá que se tome una foto Vale, una No va a tener otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Cómo va todo? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a flotar. ¿Aca? ¡Hola! 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 ¡Nuestros propios y nuestros compañeros! ¡Nuestros propios y nuestros trabajos! ¡Nuestros propios! ¡Nuestros propios! ¡Luchos! ¡Habernos del pueblo! ¡Muchas compañeros! ¡Habernos de la policía en política! ¡Habernos de la policía en política! ¡Hoy dos años, nadie te la pudo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video